hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor bienvenidos a un nuevo video chicos hoy quiero traerles este juego sé que muchos lo conocen por el juego MOBA 5 vs 5 al estilo de LAW de league of legends que tenemos en android este juego se llama omuji es un juego chino pero se ha vuelto muy famoso la han traído occidente traducido al español y es uno de los que mejores es uno de los mejores MOBA de jugar 5 vs 5 pero en esta ocasión no le traigo en sí ese juego sino han sacado con los mismos personajes que tiene el juego original un juego táctico un juego al estilo chest como ajedrez que se ha vuelto muy famoso debido a que algunos juegos ya de android lo han sacado y se ha vuelto muy famoso y luego pues el que le ha dado más fama es league of legends que sacó una versión táctil o sea como ajedrez o jugando con sus personajes dentro del mismo juego de LOG y le ha dado mucha fama entonces muchos otros juegos que eran solamente de MOBA pues han sacado su juego de ajedrez no táctico entonces este no se ha quedado atrás acaba de sacar su juego táctico y de verdad se ve sumamente chulo por eso vine a traerlo y traerles ese link en la descripción voy a dejar que descargue para luego poder disfrutarlo con ustedes mis primeras impresiones y decirle porque ya he jugado demasiados demasiados juegos de táctico de esto al estilo ajedrez he jugado muchísimos entonces ya le puedo decir con toda certeza si vale la pena o no si se ve bastante chulo si tiene buenos efectos si los mecanismos están muy bien si no es tan difícil poder entenderlo como hay juegos que si un poquito complicado otros son más fáciles pero bueno ahí está vamos a dejar que descargue este último paquete que son de 32 megabytes es un pequeño parche que acaba de salir y cuando esté disponible ya lo podemos disfrutar el juego pesa alrededor de 400 megabytes no pesa mucho yo lo que hubiera me hubiera gustado es que este juego táctil lo hubieran añadido o sea lo hubieran incluido dentro del juego ya conocido que tenemos ahora que se llama emoji MOBA 5 vs 5 me hubiera encantado que estuviera incluido dentro como como pasa con un solo juego que sucede esto que se llama King Glory King Glory es el mejor MOBA para Android con mejores gráficos y lo tiene incluido ese juego táctil lo tiene incluido eso si el juego pesa alrededor de más de 4 gigabytes de espacio ya se puede imaginar pero si vale la pena no vale la pena buenísimo yo lo desinstalé hace poco pero tenía muchos meses jugándolo y una chulería de juego bueno vamos a esperar un momento y regresamos bueno acaba de descargar el juego chicos vamos a ver solamente tenemos por ahora estos idiomas piense ahí la suerte ya tenemos el español no tenemos tanto pero si tenemos ya lo mayormente lo más hablado si le damos español confirmamos vamos a continuar esperamos aquí creo que cuando hacemos un cambio de idioma el juego se reinicia para establecer los cambios es posible que eso se vea vamos a ver vamos a continuar ahí está esperamos aquí vamos a loguearnos bueno chicos esto sería todo elegimos por ejemplo la región norteamérica vamos a elegir en este caso no voy a elegir norteamérica quiero elegir Japón me gustaría Corea también vamos a elegir Corea porque elegí elijo estas regiones porque siempre hay gente siempre hay mucha gente o sea y no estoy no se pierde minutos buscando partidas es que es sumamente rápido o sea obviamente la cantidad de gente es mucho mayor entonces si noto algo cuando hacemos estos cambios el juego no es que es muy rápido ahora se está moviendo rápido pero no lo hacía tan rápido un poquito ahí lento vamos a ver ahí está se llama Omoji Chest que viene siendo ya el juego de tablero ya hemos elegido la región ya hemos elegido no hemos logueado ahora solamente falta entrar y ver cómo es cómo funciona cada personaje y cuáles son las mejores combinaciones entre ellos vamos a darle aquí está cargando la partida esto sí estoy notando que es un poquito como lento no sé por qué ahí está el pequeño tutorial vamos a ver fíjense ahí no sé si es por Android 10 que yo tengo este pequeño error vamos a buscar partida ahí está aquí podemos personalizar el icono qué bonito está este y este también me quedo con este está muy bonito las miniaturas muy chulas vamos a ver recuerdo no hay mucha gente ahora porque es prácticamente nuevo el juego pero me gusta que esté en todos los idiomas creo que porque está en varios idiomas en varios idiomas es porque han tomado la misma traducción del juego original de MOBA de 5 vs 5 creo que por eso han traducido muchas cosas muchas cosas entonces por eso lo tenemos pronto disponible en en lo que es Occidente aquí podemos elegir fuera de los dos modos me gusta más fichas o modo así donde se vean los personajes a mí me gusta más así pero puedo ir mirando y analizando la situación vamos a elegir aquí vamos a comenzar nuestra primera partida omoji chest se ve interesante esto ahí está todo el mundo vamos a ver cómo nos va se ve muy interesante los gráficos se ven muy chulos tengo curiosidad aquí vamos a ver no sé cuál sería mejor en realidad no sé bueno vamos a elegir este y parece que puedo elegir sí puedo elegir otro voy a poner este ahí está cierro aquí pongo la chica pongo este vamos a ver no sé por qué no se mueve vender por qué no se mueve vamos a ver esto estos son de dos ahí está ahora sí era que no lo presionaba bastante bastante fuerte o sea o o bastante como debería serlo o sea demasiado demasiado poquita fuerza le hacía a deslizar los personajes arriba vamos a ver los ataques básicos wow tienen muy buena pinta los ataques básicos lo veo muy bien o sea la animación de los ataques básicos está muy bien recuerde esto es un juego más enfocado en coreanos con culturas diseños y esas cosas así que no lo voy a a dar puntos tan negativos seré más observador vamos a ver si yo puedo poner este aquí si se puede poner no solamente tres no se quito esta ahí está pasa igual que en otros juegos arriba no ponen las cantidades de personas que debemos de tener en el tablero en este caso tres dinero tenemos cinco pesos recuerden estos personajes han valido un pesos wow miren esto ya tienen déjenme ver creo que estos son de dos estrellas creo que estos son dos estrellas el tipo de elementos que tienen arriba o el tipo de clase son iguales eso quiere decir que le da un plus no tienen un plus esos tres personajes se sacan mucho más así que lo voy a tener presente déjenme ver me hubiera gustado aquí que pusieron ah sugerido dice aquí perfecto aquí le damos esta fichita y evoluciona y vamos a traer esta araña y esta vamos a poner esta aquí y el que acaba de evolucionar es esta muy bien puedo poner otro vamos a poner ah iba a poner otro vamos a ver la que acaba de evolucionar saca mucho está buena está buena wow saca bastante saca bastante por aquí no voy a poder ganar no hubiera ganado si hubiera puesto este si 100% no estoy viendo los puntos no estoy viendo los puntos que me quedan o le queda a cada uno no lo he visto este es bastante fuerte en el juego original vamos a ver esta me gustaría esta también vamos a poner esto ahí fíjense que la araña y este pequeño elefante tienen el mismo el mismo el mismo tipo de de guerreros entonces queda perfecto debe ver porque no veo los puntos solamente veo que aquí dice experiencia 5 nada más pues no veo que por ejemplo hay ok aquí si se puede ver perfecto tenía que darle un toque porque se esconde es que se esconde los puntajes de los personajes yo tengo 91 hay uno que está arriba todavía con 100 así que voy a tener vigilancia para tratar de acabar lo más rápido posible estoy ahora mismo solamente comprando lo que son de 3 sin pensar bien pero bueno ahí está yo quiero cambiar este exactamente este por este y cuando tenga dos elefantes pues lo puedo evolucionar por ahora vamos a ver yo quiero ver cuando tiene una especie de ataque vamos a ver wow los efectos no están mal los efectos no están mal este es el pequeño icono que tengo que me representa a mí tiene la batería tiene micrófono la bocina todo lo tiene la parte superior me parece muy bien tenemos el chat pero tenemos varias cosas interesantes ahí vamos a ver no sé creo que no voy a comprar nadie más vamos a poner este aquí yo quiero comprar esto ay no me dio tiempo ponerlo no me dio tiempo de ponerlo yo estoy muerto eso es seguro esto es más que muerto wow pensaba que era de 50 puntos este combate se va a largar muchísimo que se va a largar muchísimo muchísimo chicos ok vamos ahora a jugar un poquito mejor vamos a ver tengo que poner este aquí puedo poner otro voy a poner esto aquí y ahora sí voy a comprar este esto y esto ya no puedo comprar más ok me quedaría con eso solamente vamos a ver me hubiera gustado ver esto en ángulos diferentes que hubieran por lo menos dos ángulos a ver si se puede acercar vamos a ver si se puede no se puede acercar no veo tampoco ítems que yo lo puedo equipar déjame ver aquí solamente posisi o yo quiero tener más bueno bueno puedo ya evolucionar este perfecto vamos a ver ahí está está evolucionado guardo este y ahí está la cosa va mejorando muy bien la cosa va mejorando ahí está ya tengo dos de nivel 2 lo que no veo es que lo podemos equipar con ningún ítem no me salió de ningún ítem cosa bastante extraña porque pienso que si se puede fíjense aquí el personaje está con cero también tiene nada puesto quiere decir que si se le puede poner oh aquí están las combinaciones combinaciones que podemos hacer con otros personajes y fíjense aquí las capacidades que le ofrece y todo eso perfecto vamos a evolucionar el pequeño alifante me llevo esto también vendo esto y compro esto y vamos a ponerlo aquí creo que aquí exactamente creo que aquí subiéndolo ahí está puedo poner uno más ok vamos a disfrutar estos monstruos para ver si me da ítems creo que si no deben de dar ítems no nada solo experiencia ahora vamos vamos a poner el elefante vamos a ver el elefante que me voy a ponerlo primero ahí está aquí wow han salido muy buenos muy muy buenos pero me encanta este me encanta y este también me fascina en el juego me fascina creo que voy a vender estos dos y voy a comprar esto ahí estoy ahí estoy vamos a ver con este elefante ya la cosa va mejorando muchísimo muchísimo para no alargar el juego le voy a dar pausa y ya cuando estemos casi al final de esta partida pues voy a decir mi veredicto y que me pareció y para que vean ya la cosita como va evolucionando bueno chicos ya acaban esta partida vamos a ganarla que le puedo decir del juego pues el juego tiene un gráfico espectacular espectaculares igual que el juego MOBA me encantó algo y es que mientras vamos evolucionando los personajes van cambiando de aspecto se le van añadiendo skin skin del juego original por ejemplo si lo evolucionamos a nivel 2 se le añade un aspecto heroico si lo evolucionamos a nivel 3 tendrá un aspecto ya ilimitado de esto que vemos en el juego MOBA 3.25 así que está bastante chulo me encantó ahí y y bueno lo único extraño que encontré es que los monstruos nunca me dieron ítems o sea jamás me dieron ítems así que por un lado está bien porque aquellos que lo consiguen pues no te va a restar poderle ganar o no le va a sumar daño a estos personajes para que tú puedas para que se te haga difícil poderlo ganar me parece por ese lado bastante bien así que el juego está muy entretenido la música ambiental está muy bien y como digo lo que más me gustó fue los gráficos y los efectos de los ataques está brutal así que sin más chicos yo les voy a dar el link en la descripción para que lo puedan descargar y poderlo disfrutar sin más despedido mi nombre es Jackson Taylor y se me cuida adiós y se me cuida y se me cuida y se me cuida